Hola, mirá lo que está el sol, papá. Agarré que está todo nublado. Mirá lo que está el sol, papá. Bueno, ¿a dónde estamos yendo, prea? Estamos yendo a... Porta Aventura. Porta Aventura. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué es? Montañas Rusas. Un parque de orzines que está Ricky. 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 Ricky Ricón. Epicado. Bueno, ¿sabías visto el vlog de ayer? Sí. Bueno, así que estén atentos para determinar cuál fue el momento de picado del día. Ok. ¿De ayer o de hoy? No, no, de hoy. O sea, estén pensando momentos épicos todo el tiempo para poner al final del video. Cuando Mari nada se suba a la Ferrari. Uh, ese va a ser un gran momento. Tengo miedo. ¿Qué, cómo son? Hola. ¿Sensaciones antes del partido? Tengo miedo, siento que voy a morir, pero yo sé que puedo. Vamos. ¿Y vos, Sol? Vamos a Argentina. Yo tengo mucho miedo, pero vamos a hacer eso todo. Vamos a Argentina. ¿Qué? Bueno, estamos acá entrando a Porta Aventura. Nos vamos a ir a la primera montaña rusa. Pipi. Eh, Pipi. Vení. Estamos vloggando. ¿Cómo se llama esa pede? ¿Qué dice todo el mundo a peredad? ¡Hola! Hay que dejar las mochilas. Hay que dejar las mochilas. Hay que dejar las mochilas. Bueno, vamos a dejar las mochilas y nos vamos a subir. ¿Cómo se llama esto? No tengo ni puta idea. Bueno, ¿nos bancan? ¿Nos bancan y vamos? Y acá les dejo unos Ricky videos de las montañas rusas que las grabó Mati, nuestro coordinador, que es una bestia, con una GoPro. Porque, bueno, nosotros no podíamos llevar el celu a la atracción porque, bueno, si no, no. ¿Viste? Rip celu duro. Así que, nada. ¡Hola! Queda a ver qué cara pone. Sé que este sí que se paga el video. ¡Wooey! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Mejor es! ¡Vamos! 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 ¡Ostras! ¡Así! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Explos мирoso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué saludito! Bueno, me he acordado de esta, ¿eh? Bueno, estamos acá, almorzando en la cantina, que hay un show acá atrás, medio raro. ¡Dos más no puedo más! Lo subimos a muy pocos juegos, yo me subí a dos por ahora. Yo a tres. Hay que ser mucha fila para todo, pero están muy buenos. No se suban a las tazitas. Las tazitas son una cagada. Pero están muy buenos todos. Así que nada, Peque, ¿cómo la estás pasando hasta ahora? Antes de las tazitas bien, ahora más o menos. ¿Por qué? Estoy toda mareada, creo que me desmayé. ¡Ay, no! Se les puede poner. ¡Dos! Pero bueno, nada, vamos a seguir comiendo y en algún momento agarramos el cielo. Estamos yendo, ¿cómo se llama? ¿El qué? Polinesia. ¿A ir a qué? Al agua. Al agua. Al agua. Al agua. Al agua. Al Taki Splash. Al agua. Al Taki Splash. Taki Splash. Una cosa. Taki Taki. Taki Taki. ¿Cómo se llama lo que hay en Pinamar? El... El samba. El samba. Pero está roto. Tiene repinchó o no. Tiene repinchó o no. Sí, se me fue toda la búsqueda. ¿Qué decimos, chicos? Bueno, chicas, ¿a qué clasifican como hasta ahora el momento más... Momento epicardo del día? No, me subía. La caída de la montaña rosa blanca. Sí, terrible. Montaña rosa blanca. La primera caída. Bueno, yo no me subía a esa, entonces no puedo decir nada. ¿Marica? Sí. El filmar sería muy divertido. No, no puedo filmar. No, acá hay un ascensor... Ni en pedo. Sí, ese sí, ese sí. Ah, miren esto. Miren esto. No, ni en pedo, ni en pedo. Yo al ascensor ese, o sea, no hay chance. Pero bueno, ahora estamos yendo ahí que hace un calor y nos vamos a mojar en ese juego y... YUPI. Bueno, arrancamos el primer vlog de Barcelona. Esto es todo. Estamos... Es una ciudad inteligente. Sí. Para la gente que sabe, es una ciudad inteligente. Bueno, Fede, ¿qué tenés para contar hoy en el rincón de Fede? Ya me vimos. La verdad pude disfrutar el PortAventura lo que pude, porque ya la verdad soy artiginoso y la montaña rusa la me tocó para un carajo, pero no veías nada. Tenías vértigo ahí. Sí. Igual me subí alguna que es medio complicada, pero nada, se pudo salir adelante. Salimos jugando, tiki taka, tiki taka. Y nada, se jugó de la mejor manera. Y algo, un comentario sobre la naturaleza de Barcelona. Lo único que puedo decir es que sigue pesado. No hay una mínima brisa, no hay nada. Estoy cagando de cagando. No va a ir. Pero bueno, lo importante es que estamos en la ciudad de Lionel. Del rey. Y mañana vamos a la cancha del rey. Y mañana vamos a conocer donde el rey hace lo suyo. Bueno. No es todo el mundo, pero no importa. Bueno. 11 y media en la puerta. 11 y media en la puerta. Llegó la gorra. Yo quiero, yo quiero. Mentira, mentira. Rona la gorra. Hola. Esperá, no. Eso lo puedo hacer desde la compu nomás. Bueno. Uh, gustó. ¿Saben qué es lo importante? ¿Qué? Lo importante de Barcelona. ¿Qué? ¿Pero cómo vas a estar? Vamos a ir al Camp Nou. Que es la ciudad del rey. La ciudad del rey. Y no digas nada, pero vamos a entrar al Camp Nou. Tenemos que esperar un par de guardias. Si, esperamos un par de guardias y nos metemos. Yo no me voy sin pisar en el suelo de Lionel. Si, si. De última. Que me saquen. Multa no me puedo poner. No tengo plata, así que. Listo. Voy, escuchame. Y si no, paga Luquita Walter. Si. Si, paga Luquita Walter. Pega la tarjeta al rey. Esperá, bueno. Y bueno, los saludos de hoy, Fede. Bueno, los saludos de hoy va. Uno para Reina Díaz. Y el otro para Feli Grisendi. Feli Grisendi. Después va para Grisel. Un saludo que está viviendo allá de Paraguay. No, mentira. Después, un saludo para el Pepe y la Fabi. Los papás de Solca Dolca. Y para Fabi, especialmente que mañana cumple años. 10. Felices 30 para Fabi. Y también un saludo muy especial a los papás de Rauberra que nos siguen todos los días. Todos los días. Y a la mamá de Terehack. También. Y también otro saludo para todos los suscriptores. Ah, y para Juanchi Pierre. Y para Juanchi Pierre. Ignorioso. La bestia Pierre. Y para la familia. Ah, y para Hueso. Y para Hueso. Para Hueso que... De la Crazy Hueso. Toda la vuelta vamos a dar. Exactamente. Y nada. Bueno, también hay que recalcar que acá es la ciudad para... Perfecta para comprar helado. Ah, ¿sí? Sí. Para comprar en primer lugar. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? No tengo ni idea, pero vos... Hay que comprar helado. Hay que comprar helado. Bueno, ahora nos vamos a comer y nada. Les mandamos un saludo Ricky a todos. Y nos vemos mañana, eh. Cuídense. Y un saludo a mi hermana, Sofi. Chau. Hola, este es un saludo especial para Juan Fran y los escuderos del Ruca del Plata. De parte de Iron Man, Tony Stark. Les mando un saludo, chicos. Chau. Chau.